Desafortunadamente no paran los accidentes de tránsito con graves consecuencias en Urrao. El último hecho que comprometió a un vehículo de carga y una motocicleta dejó una víctima mortal y una menor de edad lesionada. El día domingo se presenta un fuerte accidente de tránsito en la vereda Pringamosal, en la cual lastimosamente pierde la vida el motociclista. El motociclista se erigía en dirección del municipio de Betulia, en la vía que conduce del municipio de Betulia hacia el municipio de Urrao, en compañía de una menor de edad. Impacta fuertemente contra un camión que se erigía con destino en la vía hacia el municipio de Betulia y ahí pierde la vida esa persona en el sitio del accidente. A nivel departamental y por concepto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la ocurrencia cotidiana de siniestros viales en la vía entre Urrao y Betulia la consideran una de las más neurálgicas. Está entre las 10 primeras con mayor número de accidentes en Antioquia y el país. Múltiples factores tienen que ver con la ocurrencia del accidente de tránsito, no solo de este, sino otros más en la vía que conduce a Betulia, que como sabemos está catalogada como una de las vías que más accidentalidad presenta en el departamento. Está entre las primeras vías de más accidentalidad en el departamento. Por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial está entre las primeras nueve. En ese orden de ideas, reitero, el llamado es a la prudencia en la conducción de vehículos. También, si bien es cierto que no portar documentos no incide en la ocurrencia del siniestro, sí lo es, por ejemplo, que la persona o las personas que conducen sin licencia de conducción no tienen la capacidad técnica, no tienen la experticia para conducir vehículos y mucho menos han tenido la formación en normas de tránsito y la forma en que deben de conducir su vehículo. Cada año se producen miles de colisiones mortales en el país. Independientemente del motivo, estos accidentes desencadenan problemas no solo físicos, también legales, que si no están amparados en una documentación vigente y con la normatividad al día, genera problemas en los patrimonios. Incluso se puede perder la libertad de las personas por homicidio culposo.